Con solo verte, una vez más, yo me conformaría, aguando aplausos amores. Con solo verte, una vez más, yo te daría mi vida. Estando el tiempo que vivo sin ti, que ya no puedo más. Yo sé, que tienes toda la razón, y que la culpa es mía, pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás, y muchas cosas más. Con solo verte, una vez más, yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias. Que estás a su lado, a vivir contigo, a soñar el tiempo, a rezar conmigo. Y ahora me conformo, ahora me conformo, como verte, una vez. ¡Aplausos! 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 ¡Ale, aplausos! ¡Ale, aplausos! ¡Ale, aplausos!